Bueno, yo les cuento que yo fui víctima de una estafa a través del internet y por eso yo le voy a poner mucha atención a este tema. Nos acompaña el día de hoy Sonia Vélez, ella es coaching financiera y también el señor Mijael Müller, él es experto en diseño web y experiencia de usuarios. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Pero también queremos invitar a nuestros amigos televidentes, Berito. Así es, las líneas siempre están abiertas, están en su pantalla. Si quieres hacerlo también a través de redes sociales, no lo dude, arroba, este es tu casa TV o los números que usted ve, 09693 5555. Si hemos sido víctimas y si no lo somos, podríamos ser víctimas de estas personas, de estos hackers o de estas personas que utilizan mal la información para fines, pues, que solamente los beneficia a ellos. Vimos un poco, Mijael, algunas de las consecuencias o, más bien, es muy bueno saber que hay muchos descuentos este día, pero es también bueno saber cómo protegernos ante todo lo que puede pasar y que podría perjudicar en nuestras finanzas. Por ejemplo, ¿qué consejos nos puedes dar al respecto? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Marcelo, Verónica. Lo que realmente uno tiene que tener en cuenta, más que pensar en que le van a innecesariamente robar la tarjeta cuando uno compra en línea, es entender primero que no existen los sitios 100% seguros. Correcto. Empecemos desde ahí, ¿no? O sea, puede ser muy seguro, más seguro que otros, pero nosotros tenemos que tener en cuenta cosas como, por ejemplo, ya yéndonos a lo práctico, el sitio donde nosotros potencialmente fuéramos a comprar, que tenga el certificado de seguridad, por ejemplo. ¿Y cómo identificamos eso? Es un candadito que está al lado del link, del URL, por ejemplo, HTTPS. ¿Y hay un candadito? Sí, sí, lo he visto. Eso para empezar. Si no tiene ese candadito, ya es algo que... Ya es una alerta tremenda, sí, es una alerta. Luego, y también tenemos que tener en cuenta que si vamos a comprar en línea, debemos hacerlo en sitios que de todas maneras nosotros podamos reconocer como seguros. Esto es comercios reconocidos, ¿no? Si vemos una página que está terriblemente mal diseñada, no tiene seguridad, ya es una alerta. Claro, o sea, páginas que de alguna forma ya tienen una reputación, una imagen ganada. Ahora, desde el plano financiero, Sonia, muchas veces decimos, por ejemplo, hoy estamos de Cyber Monday, todos queremos comprar por las ofertas, etc. Pero después, ¿qué pasa? Porque cuando tú compras por Internet, los intereses son mucho más altos. Sí, yo creo que ahí es importante que nosotros aprovechemos la situación y no permitamos que la situación se aproveche de nosotros. ¿Cómo lo logramos? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cómo lo logramos eso? Es el problema. Deberíamos tener una Sonia todos los días. Claro, a los Sonia. Si voy a hablar en este momento, voy a comprar. Bueno, lo importante es que usted primero haga una lista, planifique qué es lo que va a comprar. Y defina, porque si usted no define, entonces va a empezar a navegar y se va a encontrar con todo, se va a sentir abrumado ante todas esas ofertas. Cantidad de ofertas. Y entonces, en lugar, si usted va por una computadora y de repente se encuentra con un celular, con otras cosas que le van a cautivar, entonces va a comprar por impulso y va a terminar comprando cosas que no necesita y va a terminar con un nivel de duda muy alto. Claro. Claro, porque es fácil el clic, ¿no? Claro, es muy fácil comprar. Y súper fácil. Te lo hacen muy fácil comprar las páginas por Internet. Y eso, bueno, es parte de lo que dices, ¿no? Tenemos mensajitos que ya nos llegan, así que vamos a ir respondiéndolos. Hola, ahora existen muchas páginas web nuevas, ¿cómo saber que son seguras? Tú un poco, Mijal, nos hablabas de la seguridad. Del candadito, claro. El candadito, saber que es una página que sea reconocida por su imagen y reputación. ¿Qué otros consejos le podemos dar? Yo le pondría mucha atención a los términos y condiciones que estas páginas te ofrecen. Que nunca leemos, por si acaso. Bueno, por lo menos yo no las leo. No, y es que va algo, digamos, no es el texto necesariamente gigantesco, sino, por ejemplo, entender si esa página tiene políticas de devolución. ¿Qué hacen ante un problema con la tarjeta? Pasó la tarjeta, me cobraron, pero no me llegó el producto. ¿A quién reclamo? ¿Dónde llamo? ¿Tienes servicio al cliente? Claro. Un consulter mínimo. Sí, todo ese tipo de cosas levantan alertas que de repente nos pueden decir, esto no siquiera tiene un número a quién llamar. ¿A quién le reclamo si pasa algo? No es necesariamente un problema de que me van a robar la tarjeta. Oye, Mijael, y sobre todo, ¿sabes qué? Muchas veces podemos estar cayendo en esas trampas cuando ese producto en el que estamos interesados está extremadamente bajo de precio. Sí. Y uno, o sea, dice, me estoy ahorrando 200 dólares y en realidad está perdiendo 300 porque nunca se lo devuelven, nunca lo entrega y perdiste ese dinero. Sí, correcto. Claro, nunca llega el producto. Exacto. ¿Al comprar en línea no podemos diferir las compras? Es una pregunta. Sí, depende del... Perdón. No, pero el que sea así. Los dos pueden contestarnos. Realmente, rapidito, depende del procesador de pagos. Y hay procesadores de pago hoy en día que te aceptan todo este tipo de variedades porque saben que la gente compra de ese tipo de... Cuando te refieres al procesador de pagos, ¿te refieres exactamente a...? A la empresa que te cobra en línea porque no necesariamente un comer, no sé si pueda ¿Como Paypal? ¿Paypal, por ejemplo? Ya, Paypal es un caso particular porque Paypal no está en el Ecuador. Oh, ya. Uno puede comprar a través de Paypal pero necesariamente el dinero sale fuera del país y entonces ese es otro tema, pero aquí hay procesadores de pago, no sé si puedo dar marcas. Bueno, sí o no. Sí, por ejemplo Paymentes. Ok. Ellos trabajan con muchas tarjetas, con muchos bancos, ya están preintegrados y esos bancos entienden que la gente compra en línea y compra con diferido porque la gente difiere y te ofrecen esas opciones. Ok, es como el intermediario del banco y tú. Y el intermediario entre tú, el procesor de pagos y la empresa que puede ser cualquier otro. Claro, ahora es igual si el cliente quiere diferir el pago, también puede pasar la tarjeta, o sea, hacer el pago en corriente con la tarjeta y luego ya se acerca el banco y ya lo difiere conforme a su necesidad. Por lo general, cuando uno quiere, por ejemplo, tiene una deuda o un producto muy caro, basado a los mil dólares, uno lo compra, la tarjeta tengo y vas al banco o llamas por teléfono y dices, quiero diferir este pago de mil dólares a dos años. Y a la tarjeta, eso ya es un tema particular con tu institución. Sí, pero si hay forma, a nuestra amiga televidenta o amigo, si hay forma de hacerlo. ¿Qué es mejor, comprar todo en una misma página o en páginas diferentes? ¿Qué recomiendan ustedes? Bueno, ahí dependerá de las necesidades y las compras que esté realizando la persona, ¿no? Lo que sí es importante es que defina qué es lo que va a comprar previamente, como decía, para no caer en la tentación de comprar por impulso y comprar cosas que no necesita. Y al final, lo único que va a ganar, en lugar de ganar el descuento, lo que va a ganar son deudas. Bueno, eso sí, Julio. Esa palabra a mí me pone... A ver, ¿qué es mejor? Ya les dije, en España hay tiendas muy buenas con descuentos, pero en euros. ¿Sí es conveniente comprar en euros? Normalmente, cuando uno compra en una moneda que es extranjera, que no es el dólar, entonces lo que va a hacer la tarjeta es que le va a calcular el valor según el tipo de cambio que esté en el momento, ¿no? Claro. Al día. Claro, perfecto. Tiene que entonces enterarse del cambio de la moneda para saber cuánto sería el valor real. En dólares, claro, nosotros. ¿Qué tan segura es la compra en Paypal? Bastante segura. Yo he usado personalmente Paypal hace por lo menos 15 años para transacciones y temas varios personales y nunca he tenido problemas. El servicio, y ahí es donde vuelvo al tema del servicio al cliente. Una vez, tuve un pequeño problema, entre comillas, los contacté y ellos enseguida me respondieron. Te resolvieron. Me resolvieron enseguida, sin ningún cuestionamiento de qué estabas haciendo. Claro. Te lo resuelven, simplemente. Claro. Y bueno, y para seguir un poco ahondando en estas formas de no estar pensando, ay, nos van a robar, nos van a hackear o nos van a hacer algo con respecto a nuestro dinero a través de las compras en la web, ¿qué más podemos tener en cuenta de los consejos que nos has mencionado? Nos has dicho algunos que son súper importantes. ¿Algo más? Por ejemplo, el miedo quizás está en el sentido de tener que usar la tarjeta, pero hoy en día tienes opciones para comprar en línea, por ejemplo, con pago contra entrega. Yo lo compro, selecciono pago contra entrega y lo pago en el momento en que me lo entregan, o sea, que viene el repartidor y me da el producto. ¿Esa es una nueva forma? En realidad no es nueva, se está implementando más aquí en el país porque así funciona la gente aquí también, entonces los comercios lo están entendiendo. Adaptando a una necesidad. Y eso existe, entonces buscamos un comercio que tenga esa opción y tranquilamente la aplicamos. Si es que tenemos, quizás el comprador ni siquiera tiene tarjeta. Claro. O me da muchísimo miedo meter la tarjeta o la tengo reventada. Es una excelente opción, Sonia, para no endeudarse. Y yo le quería preguntar a Sonia también, ¿qué es lo más aconsejable, Sonia, en el momento que uno va a comprar a crédito, por ejemplo? ¿Cuántos meses es lo prudente? Porque uno dice, sí, compro a un año o a dos años y terminas pagando bastante. Entonces, ¿cuál es el periodo ideal? Bueno, eso dependerá del producto que esté comprando, de la vida útil del producto. Si yo estoy comprando ropa, no es aconsejable que yo lo difiera a un año porque lo voy a consumir antes de ese tiempo. Pero si estoy comprando un bien como un equipo de sonido, un televisor, un celular, que eso sí va a tener un electrodoméstico que va a tener una vida útil más larga, entonces allí sí se recomienda que se lo pueda diferir, ¿verdad? Pero por lo general la regla es gastos corrientes o gastos que se consumen rápidamente, pues no los difiera. Ah, bueno, entonces el pago de contado para no. Tú me querías diferir hasta dos años. Yo quiero diferir hasta el saludo. Sí, la verdad es que yo creo que hay que tener bastante juicio, conciencia, es una época que, la verdad, el consumismo pues se desborda. Te invita, te invita a comprar. Y hay que ser muy, muy responsables. Creo que con los consejos que nos han dado, pues hemos colaborado con nuestros televidentes para que tomen mejores decisiones. Muchísimas gracias a los dos. Si alguien necesita una asesoría extra, ¿redes sociales? Arroba Müller Cárdenas en Twitter. Arroba Müller Cárdenas en Twitter. ¿Y Sonia? Arroba Sonia Vélez punto coach. Que tiene súper buenos consejos, Sonia. A veces estoy lavándome los dientes y días para no cometer errores. Bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí. Vamos a una pausa. Tenemos mucho más que compartir, ¿no? Más adelante...